Ya hemos beneficiado 663 mil mujeres en el 2020. Esto de verdad es una cifra importantísima. A veces uno siente la tecnología lejos, pero la tecnología está más cerca que cualquier otra cosa y es lo que hoy nos genera las oportunidades. Hemos entregado 8.200 computadores el año anterior y para este año hemos dado un anuncio de 10.000 nuevos computadores. Muy importante estos computadores, este gran regalo, ya que todos los estudiantes nos vamos a beneficiar. Yo me inscribí en un programa que se llama Misión TIC 2022, impulsado por la ministra Karen. Con Misión TIC empezaron a presentarse cosas laborales en una página que se llama Interacpedia. Este no sea el único caso, sino que podamos tener miles de casos en Colombia y tenemos que ir por el Mundo Unidas a contarles por qué tenemos que tener más empresarios y más personas que se involucren para ayudar a los jóvenes de este país. Y yo voy a ayudar a que más personas vienes como yo, donde quiera que estén, van a subir como yo o sin vivienda en este momento. Me voy a venir a trabajar acá cuando ya salga de este cargo. Muy positivo la visita de la señora ministra porque nos traen unos muy buenos proyectos para utilizar mejor lo que tiene que ver la parte virtual de la comercialización de nuestros productos. La meta es tener en esta calle del Ángel a todos virtualmente conectados.